Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría, con mucha satisfacción y con el compromiso de hacerlo mejor por nosotros, por ustedes, queridos amigos, por la familia de Nuevo Tiempo que cada día comenzamos nuestro programa CREED en sus Profetas con la esperanza de poder ofrecer consuelo, poder ofrecer el mejor consejo basado en las Sagradas Escrituras y basado en el Espíritu de profecía. Para esta linda tarea siempre estamos reunidos junto al Pastor Bruno Razo. Un gusto saludar, Pastor Eber, saludar a todos nuestros amigos en este momento, enviarles un abrazo, recordarles que oramos para que Dios pueda bendecirlos a cada uno y ahora al amplificar lo que ya hemos visto en Reviados por su Palabra en este espacio CREED en sus Profetas, nos detenemos nuevamente en Proverbios capítulo 19. Así es Pastor, Proverbios capítulo 19 continúa una serie de consejos que está dando el autor para que su hijo o sus descendientes puedan aprender a convivir dentro de una serie de factores que enmarca la sociedad. Y realmente estos consejos que fueron escritos allí en Proverbios sirven también para la posteridad, para las personas, hasta el tiempo del fin, el tiempo en que estamos viviendo. Pastor, hay un texto de Proverbios 19 u 11 que dice, la cordura del hombre detiene su furor. El tema del enojo, el tema de la ira es siempre complicado, ¿no? Y Elena White, ¿será que tiene algún consejo inspirado que nos ayude o que ayude a la persona a poder refrenar su ira? Sí, sí, en el libro Reflejemos a Jesús, ya el título nos da una respuesta, Reflejar a Jesús, en la página 285 ella dice así, hay un maravilloso poder en el silencio. Cuando le espetaban palabras impacientes, no se vengue. Las palabras pronunciadas como réplica a alguien que está airado generalmente actúan como un látigo, fustigando el mal genio a mayor furia. Pero la ira que se enfrenta con el silencio rápidamente se desvanece. Refrene el cristiano su lengua, resolviendo firmemente no hablar palabras ásperas al impaciente. Con la lengua refrenada puede salir victorioso en cada prueba de su paciencia por la cual es llamado a pasar. Interesante. El silencio, el refrenar la lengua, el hablar poco, el medido, lo justo y mucho más que eso, el silencio cuando somos atacados, cuando alguien está en un momento de tensión, de ira, es la mejor respuesta y la mejor manera de enfrentar ese momento, fortaleciendo la paciencia. Ahora, Pastor, el consejo me parece muy bueno, sin embargo, lo quiero poner en el plano, podríamos decir, de una realidad cotidiana. Alguien viene y como dice el texto, le espeta palabras duras, palabras impacientes a la otra persona, que es lo que normalmente tendemos a realizar, replicar. Como mínimo, replicar y a veces con el mismo tenor de las palabras recibidas. Actúa como gasolina arriba del fuego. Así es. Entonces, aunque el consejo es bastante bueno, refrenar la lengua, hay un maravilloso poder en el silencio, sin embargo, creo que hay un elemento que podríamos agregar, que es la gracia, la gracia del Señor. Y eso realmente es importante para todos los hijos de Dios. Porque este elemento, me parece, Pastor, que sería muy importante. Tenemos el consejo, refrenar la lengua, guardar silencio, pero ¿es fácil? No, claro. O sea, no es simplemente una técnica, ¿no? Exacto. No es una técnica pedagógica, de conducta, de comportamiento, psicológica. Este, no es una estrategia, nadie puede tener un carácter que exprese las características que ilustraban el movimiento de Jesús, a menos que estemos ligados, aferrados, dependientes de Él. Solamente Él puede transformar, solamente Él puede cambiar nuestras palabras secas, áridas, en palabras dulces, en palabras con sentido, con significado. Solo Él puede darnos la paciencia, la humildad. Porque por lo general, uno dice, no, pero yo tengo suficiente razón como para responderle y cantar bien cantada mi respuesta, ¿no? Este, y a veces cuanto más razón te parece que tenés, más callado debemos permanecer también. Claro, correcto. Gracias, Pastor. Y eso solo Jesús lo hace posible. Ese es el punto, ¿no? La gracia de Cristo que nos ayuda a poder reaccionar de esa manera. En Proverbios 23 hay un texto interesantísimo. Dice, bueno, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, etcétera, etcétera. No será visitado del mal, ese temor que se refleja en una vida de obediencia. Muchas veces dicen, bueno, yo prefiero hacer lo que creo que es correcto. Y algunos dicen, no, no, yo usando mi libertad hago lo que pienso de acuerdo a mi razonamiento. Pero, ¿será que obedecer trae algunos beneficios, además de beneficios morales, espirituales? ¿Qué nos dice Elena White? En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 228, ella dice así. En la preparación de un pueblo para la segunda venida del Señor, se debe realizar una gran obra por medio de la difusión de los principios de salud. Debe instruirse a la gente acerca de las necesidades del organismo físico y el valor de la vida sana, según se enseña en las Escrituras, a fin de que los cuerpos que Dios creó puedan serle presentados como sacrificios vivos, idóneos para rendirle un servicio aceptable. Hay una gran obra que hacer para aliviar los sufrimientos de la humanidad doliente por medio del uso de los agentes naturales que Dios ha provisto y en evitar las enfermedades por el control de los apetitos y las pasiones. Debe enseñarse a la gente que trasgredir las leyes de la naturaleza es desobedecer las leyes de Dios. Tanto en los asuntos físicos como en los espirituales debe enseñarse la verdad de que el temor de Jehová es para vida. Ese temor de Jehová es respeto y ese temor, respeto es aceptación del papel soberano de Dios. Y en definitiva todo eso es obedecer, reconocer quién es Él, reconocer su soberanía, respetar su autoridad, sentir su amor para conmigo, amarlo y obedecerlo. Y hay una gran bendición para la salud física, para la salud mental, para la salud espiritual, seguir respetando o respetar las leyes que Dios ha establecido para nuestro propio bienestar. ¿Será posible, Pastor, que alguien pueda decir que en realidad ha habido personas que dicen bueno, yo temo a Dios, soy una persona temerosa de Dios, pero en realidad no está obedeciendo los mandamientos de Dios, las leyes de salud que Dios nos ha dado en la Biblia, sin embargo no los hace. Algunos confunden y hablan de temor como miedo, pero temer a Dios, o sea, en el buen sentido, respetar a Dios, reconocer a Dios, valorar su autoridad, es aceptar su palabra, creer su palabra y obedecerla. Si yo tengo respeto por lo que tú dices, voy a incorporar lo que me estás diciendo, voy a escucharte y voy a seguir la indicación que me estás dando o la sugerencia que me estás dando o el mandamiento que me estás dando. Cuando hay respeto, sugerencia, consejo y mandamiento son seguidos porque el respeto a la investidura de quien me está dando tal consejo sobrepasa mi capacidad y entonces yo elijo, acepto seguir ese consejo, esa orientación, ese mandamiento. Gracias Pastor y qué más que la investidura de Dios para respetarlo. Totalmente. Queridos amigos, realmente este tema de Proverbios es hermoso, vamos a tener unos consejos y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Tenemos el momento justo y queremos presentarles una nueva invitación. Solo para recordar las palabras de Jesús en el Evangelio cuando Él dijera, si me aman, guarden mis mandamientos. Está diciendo eso. Si ustedes me reconocen, si ustedes me aceptan, quien yo soy, si ustedes me aman, entonces escuchen y practiquen lo que les estoy diciendo que es indispensable para la vida. Que Dios nos dé ese amor responsable y comprometido para amar los mandamientos de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque podemos escucharte, leerte, reconocer tu soberanía, tu autoridad, tu investidura y decidir colocar nuestra vida en tus caminos para hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por haber estado con nosotros el día de mañana. Nos encontramos para un nuevo capítulo, un nuevo estudio, Creed en sus Profetas. Hasta entonces. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Gracias.